Música ¡Se sienten, se escuchan! ¡Arriba la que lucha! Música No, no, no es no, que parte no te dice la N o la O No, no, no es no, que parte no te dice la N o la O ¡Alerta, machista! ¡Que todo el territorio se vuelva feminista! ¡Alerta, machista! ¡Alerta, machista! ¡Que todo el territorio se vuelva feminista!